Música Guau, en la niebla, estáis dentro de mi selva Vente en las tinieblas buscando presas cercanas Lomo plata, el exterminio a raza humana Aquí no hay vaina que valga ni fauna suburbana Nada, en esta selva aquí no hay nada que me pueda parar No retocedo, mordé y anzuelo Más garra, más furia es lo que llevo Ando con sigilo, de lejos te vigilo Oliendo el miedo y enseñando los colmillos No podrán conmigo Paso firme persigiendo al enemigo A por mi presa, luego pienso bien proceso Los cazo por sorpresa, el colmillo lo atravieso En la niebla, nada que no me atreva Te arrastro hasta en mi cueva Y bebo de sangre nueva en mi cueva Estáis dentro de la selva Tu cabrón recuerda caras entre mis cuerdas Vamos a desvariar Como comió de hongo, perdido en la niebla Mueco en tu trastorno, pozo sin fondo Bolsillo con boquete, no nacen los billetes Arrascando en lo más hondo Vamos a desvariar Como comió de hongo, perdido en la niebla Mueco en tu trastorno, pozo sin fondo Bolsillo con boquete, no nacen los billetes Arrascando en lo más hondo Siempre voy a muerte hijo de puta Enemigo natural Rebelión en la granja, en la jungla, en la ciudad En la niebla No me puedes domar La hierba vuelve a brotar La hiedra vuelve a trepar por la pared Te saco del poder Me enfrento con quien venga Con quien, con diez, con cien Conciénciate, con cierta fe Confiésate, con quien va a ser mejor que solo Libertino, Bergerac, Tirano Quiero al tirano Quemado en el Vaticano Casi muerto pero vivo y herido por todos lados Escuchando su gritito de auxilio desesperado Divino pecado Si dispaquen, prepara el ataque y el disparo No en la vuelta los noventa, rapper En la vuelta los primates La muerte de los humanos Vamos a desvariar Como comió de hongo Perdios en la niebla Muelco en tu trastorno Pozo sin fondo Bolsillo con boquete No nacen los billetes Arrascando en lo más hondo Vamos a desvariar Como comió de hongo Perdios en la niebla Muelco en tu trastorno Pozo sin fondo Bolsillo con boquete No nacen los billetes Arrascando en lo más hondo One for the money Two for the show La caza furtiva del gorila al cazador Suena One for the money Two for the show Estamos en la niebla planeando otra misión Con el One for the money Two for the show La caza furtiva del gorila al cazador Suena One for the money Two for the show Estamos en la niebla planeando otra misión Jóvenes ocultos en la niebla Gorilas en la selva El ritmo de la selva domina hasta el gran cazador